Primero y principal agradecerle a toda la gente que se acercó. Ya un año sin mi hermana, un dolor que tenemos en el corazón toda la familia y algo de no creer que lo quiso este chico, ¿no? Nosotros como siempre, la recordamos siempre a mi hermana, todos los días. Es algo de no creer, pasar por allá y ver a dónde vivía mi hermana y en el lugar donde fue, es algo muy fuerte para nosotros. Sí, sí, nosotros estamos permanentemente en contacto con los abogados, ellos nos están informando de todo y nosotros creemos en Dios y sé que Dios va a hacer justicia. Y el que hizo esto va a pagar y no va a salir nunca más en su vida de la cárcel. El culpable es que pague y que quede encerrado para toda la vida, porque fue mi hermana y el día de mañana puede ser cualquier otra madre más. Y nosotros solamente queremos justicia. Nosotros sabemos muchas cosas que nos han contado los abogados, pero lamentablemente nosotros no podemos hablar de ese tema, pero nosotros igual, más allá de eso, vamos a estar informando, cómo van las cosas, cómo viene todo. Bueno, lo único que te puedo decir es que ahora para fin de año ya va a estar el juicio, así que ya te vamos a dar el juicio para fin de año. Parece mentira, pero ya hace un año y parece que como que todo hubiese sido ayer, es muy difícil, todos los días no acordarme de mi hermana y Dios quiera que esto no vuelva a pasar en ningún lado, en ningún lado en el mundo, porque es un dolor que no te lo sacás más de adentro y lo único que pedimos es que se haga justicia, que el que hizo esto, que lo pague, que no salga más, que se quede ahí adentro, que lo encierren, porque no queremos que haya otra Marisa. Todos los días, siempre presente, cada uno de sus recuerdos siempre lo llamo presente, y nada, pidiendo que se haga justicia, que nunca más vuelva a pasar algo así acá ni en ningún lado. Nada, es muy fuerte, doloroso, es estar viviendo sin vivir.